con el concejal y de lo que se está hablando de este proyecto de presupuesto. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Nicolás, contanos, ¿se ha tratado el presupuesto en comisión y las novedades que hay de esto? ¿Y cuándo se podría tratar? Sí, el lunes pasado hemos tenido la segunda reunión en comisión. Ya estamos avanzando minuciosamente en cada una de las partidas en cada área. Y justamente el lunes también recibimos la tarifaria para el año que viene, en la cual el municipio intenta modificar las diferentes tasas y derechos que cobra. Muy bien. ¿Se han hecho muchas modificaciones, Nicolás? No, todavía no estamos en un proceso de análisis, pero el lunes que viene vamos a tener la visita de la Secretaría de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete para que ellos expliquen las diferentes temas que han surgido en las últimas reuniones, como también así ver la propuesta que nos han planteado la Junta Vecinal por el nuevo hospital desde una partida y ahí empezaremos a ver las modificaciones que podremos consensuar con el ejecutivo. Bien. Hablabas de que se han hecho como pequeños alertas o remarcados de este presupuesto. ¿Cuáles fueron esos? Y en primer lugar se vio el tema de la partida de seguridad que se ha duplicado, que por un lado está muy bueno que el municipio ponga énfasis en mejorar la seguridad. Ahí estamos viendo bien para qué van a ser destinadas, por eso queremos ver si es para compra de vehículos de patrullas o si es para mejorar el equipamiento de los uniformados. Por otro lado también se está viendo la partida asignada a salud que con la última devaluación que hubo en el año de más del 100%, nos preocupa que los insumos que consume el municipio en el área de salud puedan ser, es decir, contemplados para el año que viene. También estamos viendo en el área de obras públicas que el intendente anunció más de mil millones en obras. Estamos viendo que las partidas estén y que sean bien destinadas a lo que nosotros creemos conveniente que el vecino está solicitado en cada barrio. También estamos viendo las partidas de servicios sociales, teniendo en cuenta que el año que viene la proyección a nivel nacional es que la economía siga en recesión y eso obviamente golpea a los de menos recursos. Por eso queremos ver que las partidas de acción social sean buenas proporcionalmente en el presupuesto y que estén vinculadas a poder comprar la mayor cantidad de bienes para poder apaciguar las necesidades que van a tener los vecinos de menos recursos. Bien, por supuesto. En esto está el foco del tratamiento que le han dado hasta el momento del presupuesto. Nicolás, ¿cómo continúa esto? Nos dijiste que el lunes se reúnen con... Con la gente de Hacienda... Bien. Para que explaye todas las... Y evacúe todas las dudas que van teniendo los diferentes bloques de concejales. Y seguramente por semana tendremos dos o tres reuniones teniendo en cuenta la importancia de este expediente. Claro. Y estimamos que a fines de noviembre, a principios de diciembre ya podríamos estar llevándolo al recinto para hacer tratado. Bien. Bueno, en principio de diciembre es la fecha estimativa entonces para el tratamiento. Los concejales asisten a las comisiones, participan, todo. ¿Cuál es el clima de trabajo ahí diario? Sí, estamos trabajando con los diferentes bloques. Los nueve concejales con voz y voto son los que siempre participan. Y los diferentes concejales, perdón, que no son integrantes activos, sí participan con derecho a voz. Y lo que estamos también realizando es, como hemos tenido varios grupos de vecinos interesados, los estamos recibiendo a cada uno para que puedan también ellos plantear sus propuestas y poder evacuar alguna duda que tengan. Hemos tenido la semana pasada la visita de la Junta Vecinal por el nuevo hospital. Sí. Y seguramente también la vamos a tener de vuelta la semana que viene. como así también la comisión directiva del Observatorio de Política Educativa que también nos pidió participar y que también le vamos a dar voz la próxima semana para que puedan evacuar y puedan también plantear sus proyecciones, ¿no? Ah, muy bien. Ustedes los van a recibir entonces ahí en el recinto para que evacúen estas dudas. No en el recinto, sino en las comisiones. En las comisiones. Sí, 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 bien. Bien, perfecto, muy bien. Más que todo, y seguramente van a venir algunos vecinos que también estén interesados. Seguramente las cámaras empresariales por el tema del proyecto de la reunión sin positiva. Y ahí me encuentro que afecta todo lo que me trata de recargar con recargar de siete tasas. Bien, claro, claro. Estamos entonces ahora en una de las primeras instancias, ¿no? Y luego continúa la de debate, la de evacuar dudas y, por supuesto, también la incertidumbre de los vecinos, empresarios y demás que ustedes van a... Ahora estamos en la etapa de análisis del expediente y de propuestas de los vecinos o de diferentes instituciones intermedias que cada uno plantea los intereses corporativos de ellos. Perfecto, perfecto. Nicolás, mañana va a haber una sesión extraordinaria donde se van a elegir autoridades del consejo, las nuevas autoridades. Esto ya lo han venido hablando ustedes, entre ustedes, entre los ediles. Sí, se ha propuesto la renovación de autoridades y hasta mañana, hasta principios de la sesión, siguen las negociaciones para dar quiénes serán los consejeros que ocupen esos cargos. Bien, perfecto. ¿Hay nombres, me imagino? Sí, hay propuesta por el oficialismo de mantener a las autoridades actuales y los diferentes bloques proponen modificaciones en cuanto a vicepresidencias y la secretaria. Claro. Es cuestión del consenso entre los diferentes bloques políticos en función de la representatividad que cada uno ha tenido en la última elección. Claro, por supuesto. Nicolás, ha sido muy claro. Muchas gracias por estos minutos de comunicación. No, por favor, y saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Nicolás Darcet, presidente de la Comisión de Hacienda, acerca de este primer análisis del presupuesto 2019, donde se ha tratado y vamos a repasar todo esto, lo pueden leer bien en radiomaspilar.com.ar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!